Yo soy Daniel Martínez, soy como ha dicho, soy consultor funcional en Kubik y lo que os tengo que presentar hoy son las novedades que presenta la V14 y sobre todo comparando un poco con la versión 13, la anterior. Al final de presentación también en el chat voy a dejar dos enlaces, uno que es un post que hicimos en nuestra página web para comentar todas las novedades que trae la V14 y otro enlace que os lleva a la página de Odoo donde especifican todas las novedades. ¿Por qué voy a hacer eso? Os lo voy a comentar porque esta charla voy a tratar solo los puntos más interesantes que he encontrado en la nueva versión y los voy a explicar uno por uno. Lo que pasa es que puede haber cambios o funcionales nuevas que no mencionen esta charla y por si los queréis ver pues ahí estarán en los dos enlaces. Muy bien, los puntos que voy a tratar. Primero voy a empezar comentando un poco los cambios generales que hay en esta versión. Luego voy a comentar el sitio web, las mejoras que han hecho. Voy a continuar por el bloque de aplicación de data cleaning que es nueva de Odoo que han puesto en esta versión. Luego una muy interesante es las hojas de cálculo que han introducido en documentos. Después voy a repasar el punto de venta, que hay dos o tres funcionales nuevas también muy interesantes. Y luego voy a terminar con dos bloques distintos pero que podrían ser uno que es voy a comentar el inventario y voy a echar un vistazo rápido a las aplicaciones como CRM, compras, gastos, proyectos y ventas que son como las que más se utilizan cuando se implementa, cuando se gestiona Odoo son las que más se utilizan y creo que son interesantes. Ahora, para empezar, ya el primer cambio general que encontramos es ya en seguridad que es la master password. Ahora, al crear una base de datos Odoo nos va a pedir una master password que luego se tendrá que utilizar por si queremos eliminar una base de datos. Por ejemplo, en webinar eliminar, que es la base de datos incorrecta de esta, pues si la quiero eliminar, ya me pide la master password y aquí es donde la tengo que introducir. Si la introduzco mal esta master password, pues no me deja eliminarla. Esto va a ser muy útil para esos usuarios que se equivocan o no tienen por qué tener permisos para eliminar esta base de datos, pues ahora con la master password nos va a facilitar la vida. Ahora ya la tengo eliminada. Perfecto. Entro en la base de datos y hablando de seguridad, también lo que ha hecho Odoo, cuando entramos en nuestro perfil, aparece una nueva pestaña que se llama account security, que ahora lo que nos va a permitir esta nueva pestaña es poder activar el doble factor de autenticación, que lo que nos va a permitir es entrar en nuestra base de datos mediante la contraseña que nosotros ya poníamos como usuarios, pero es que aparte nos va a enviar un código por el móvil que también lo tendremos que introducir. Aparte del doble factor que os comentaba, también hay como... se puede crear como una API para todos esos servidores externos que quieren entrar en nuestro servidor, pues mediante esta API lo podemos limitar, por si hay servidores que no queremos que entren, pues lo podemos eliminar desde aquí. Vale. Continuando con los cambios generales, también os quería comentar que ahora en las... no es un cambio muy bestia, pero sí que nos puede ahorrar 5 o 10 segundos de gestión, es que cuando entramos en ajustes, ahora en los idiomas, podremos escoger el idioma que queramos, por ejemplo, el de Albania. Cuando le damos a activar y traducir, de momento está... son los mismos pasos que en la V13, pero ahora cuando le damos a añadir, se nos carga el idioma y aparte nos deja escoger que si queremos ponerlo ya como preterminado para nuestro usuario. Antes teníamos que ir a nuestro usuario y escoger el idioma que nos habíamos descargado y guardar. Ahora ya podemos o cerrar, porque no nos interesa ponerlo, o si le damos a este botón de aquí, lo que hará será cargar este idioma para nuestro usuario. Así no tendremos que ir luego a configurarlo. Muy bien. Luego, aprovechando que estoy aquí en ajustes, en adopciones generales, encontramos que en esta versión de Odoo, aparte de poderse conectar a todo lo que es el Google Drive, Gmail, etcétera, nos permite Odoo ahora conectarnos al Outlook. Por ejemplo, en Outlook Calendar, a sus servidores de correos y también desde el Outlook, lo que podremos hacer es crear iniciativas, oportunidades desde sus correos. Y eso se configuraría en CRM. Nos permite crear iniciativas desde Outlook. Y para terminar el bloque de los cambios generales, os quería también enseñar que ahora en aplicaciones tiene una vista un poco distinta. Y es que ahora todas las aplicaciones tendrán aquí un pequeño menú de categorías y podremos filtrar para esas aplicaciones que queramos. Si queremos instalar todos los que es de ventas o queremos saber todo lo que hay de ventas, las tenemos aquí. También, si quitamos este filtro de aplicaciones, vemos cómo aumenta la ratio. Esto va a estar muy bien por todos los módulos OCA o módulos de Odoo Apps que vamos a poner, pues ya los tendremos aquí puestos. Vale, hasta aquí el bloque de los cambios generales. Ahora os quería comentar el bloque del sitio web. El sitio web. Lo que ha hecho Odoo es muy interesante porque lo ha querido mejorar. Es normal que en tiempos como que está creciendo el marketing digital, el e-commerce, etcétera, pues Odoo quiera mejorar su sitio web. Cuando entramos ya en el sitio web y vamos a editarlo ahora, vamos a ver que su editor de la página web se abre aquí a la derecha y tiene como tres opciones, tres pestañas. Uno que es el de bloques, como lo tenía siempre. Otro que es el de estilo, que va a ser el estilo de esos bloques que pongamos aquí. Y otro que es el de opciones. Si entramos en el de opciones, aquí podremos configurar, podremos personalizar, customizar como queramos nuestra página web con sus colores. Seguimos a enseñar el header, la cabecera, etcétera, el tamaño de la letra. Podemos personalizar nuestro tema como queramos. Pero es que aparte, desde aquí también podremos cambiar el tema. Lo que ha hecho Odoo es implementar muchos temas también de página web. Ha aumentado los temas y también ha aumentado los bloques que se pongan en cada tema. Os lo voy a enseñar. Voy a cambiar el tema. Y ahora veréis que cada tema, debajo de su nombre, ya tiene como el sector a que pertenece ese tema. Por ejemplo, yo si soy una empresa de retail, pues escogería este tema. Vemos como hay muchos más temas de los que ofrecía. Y aparte, aquí cuando se escoge, se puede previsualizar por si nos convence o no. O si no, directamente se puede usar este tema. Yo le voy a dar a usar. Y ahora se me está configurando, se me está cambiando de tema. También os quería comentar que en cada tema se han hecho unos bloques nuevos. ¿Qué quiero decir con él? Puede ser que os encontréis bloques que están en el tema love space, pero en el tema grafing quizás no están. ¿Por qué? Porque Odoo ha querido dividir por sectores los temas y a partir de esos sectores ha escogido unos bloques específicos para que le convengan más a ese sector y puedan aportar mucho más valor a la página web. Se está cargando aún. ¿Qué quiero decir con él? ¿Qué quiero decir con él? Y ya veis que tendríamos el tema cambiado. Le voy a dar a editar porque os quería enseñar también que ahora va a ser mucho más personalizable el sitio web. ¿Por qué? Porque podremos añadir código en la cabecera y también podremos añadir código en el cuerpo, en el bode. Aparte de eso, también os quería enseñar que ahora las cookies ya nos tendremos que descargar otros módulos adicionales, sino que desde base Odoo podremos activar las cookies. Las cookies se deben activar desde configuración ajustes del sitio web. Habrá una opción para activar las cookies. Y aquí yo las tengo inhabilitadas, pero si le doy aquí ya vemos cómo me aparecen las cookies. Me aparecerían las cookies aquí. ¿Vale? Entonces, en los bloques, lo que os comentaba. Ahora voy a pasar aquí en los bloques. Hay muchos bloques más. Quizás hay 30 bloques nuevos que han añadido. Y lo que comentaba antes también es que hay algunos bloques que están en un tema, otros que están en otro tema o quizás sean compartidos. Pero vemos cómo ese bloque de timeline antes no estaba. Vemos también el de steps. Bueno, hay muchos bloques que el de countdown también es muy interesante, una cuenta atrás. Hay muchos bloques que podéis ir viendo y podéis ir configurando. Y lo que os comentaba antes de la tercera pestaña aquí de estilo, es que cuando le doy a bloques me abre aquí de estilo y puedo configurar el bloque como yo quiera. Aparte de todo eso, habrá algún bloque, algún widget que se pueda poner también en el footer. Por ejemplo, yo si pongo el de rating aquí, pues ya se me queda aquí. Vale, hasta aquí la explicación del segundo bloque que queréis mencionar, del sitio web. Y ahora voy a pasar a explicaros cómo funciona la nueva aplicación de Odoo que se llama Data Cleaning. Que básicamente esta nueva aplicación lo que quiere Odoo es limpiar la base de datos. Tiene dos funcionalidades. Una, la de limpiar la base de datos porque hay registros que están duplicados. Y la segunda, que quiere limpiar esos datos. Cuando digo limpiar esos datos, me refiero a que, por ejemplo, nuestra empresa quiere todos los contactos en mayúsculas. Pues podemos hacer una regla que vaya mirando todos los contactos de nuestra empresa y si detecta que alguno no está en mayúsculas, nos lo indica. Y nosotros manualmente aceptamos si queremos que se nos cambie o si no, automáticamente se nos puede ir cambiando. Así siempre tenemos los contactos como nosotros quisiéramos. He puesto el ejemplo de contactos, pero se podría hacer con cualquier modelo. Ahora os lo voy a enseñar. Si entramos dentro de Data Cleaning, estas dos pestañas, estos dos puntos de menú, aquí sería para fusionar los contactos y aquí sería para limpiar los contactos como nosotros quisiéramos. Y aquí, en configuración, aplicaríamos las reglas como nosotros quisiéramos también. Si entro aquí en el de fusionar y me voy a, por ejemplo, este de aquí, ya vemos que aquí dentro podemos configurar como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, quiero que se haga cada semana o podemos configurarlo por cada día o por cada mes como nosotros quisiéramos. Aparte, para fusionar lo podemos escoger, que sea manual o automático. Aquí tenemos que tener cuidado porque si lo hacemos manual, perfecto, nosotros mismos lo vamos a revisar. Pero si lo hacemos automático, pensad que siempre lo va a hacer Odoo y quizás hay algún contacto o hay algún registro que no quisiéramos cambiar. Luego, aquí podemos escoger si se archiva el que se fusiona o que se elimina. Y aquí es donde aplicamos las reglas de qué tiene que mirar para fusionar ese contacto. Aquí podemos poner que el correo electrónico sea el mismo, el nombre, el NIF o la referencia de ese contacto. Y luego se va a hacer cada semana, pero también podemos dar a este botón y manualmente se nos hace. Vamos a ver aquí qué nos ha hecho Odoo. Odoo ha detectado que hay un contacto que tiene el mismo nombre, que se llama kubic, y aparte tiene el mismo NIF. Ahora, le podemos dar a fusionar o a descartar. Yo veo que es el mismo contacto, que quizás me he equivocado al crearlo, pues le daría a fusionar. Aquí tenemos que tener cuidado, que tenemos que seleccionar qué contacto queremos que se nos quede. Por defecto, siempre se nos va a quedar el más viejo, ¿vale? Pero, como ya sabréis, si estos dos contactos, vamos a imaginar que en su pestaña de ventas y compras, tengan la tarifa, uno tenga tarifa normal y otro tenga tarifa especial. Pues, si yo escojo que el máster es este, se nos va a quedar la tarifa normal, la tarifa especial se va a eliminar. Por eso, tenemos que escoger qué contacto queremos que se nos quede en sus campos. Ahora, le daremos a fusionar. Y aparte, como os comentaba, no solo se mira los nombres, sino también se nos mira el NIF, ¿vale? Vemos que este contacto, quizás, no se llaman de la misma manera, pero tiene el mismo NIF, porque me he equivocado de introducirlo o por el motivo que sea, pues lo podríamos descartar. Vale, eso es para la fusión de nuestros contactos, nuestros contactos o cualquier registro. Luego, para limpiar, como le llamamos, es muy parecido a lo anterior explicado, de fusionar. Y, simplemente, aquí lo que estamos diciendo es, voy a entrar en el nombre del modelo de contacto, pues quizás queremos recortar sus espacios, porque hay muchos espacios y he puesto 3, 4 espacios entre palabra y palabra. Y, pues, si escojo esta opción, lo que nos va a hacer es que solo haga un espacio entre las palabras. Lo mismo que en correo electrónico, en NIF, también mira, podemos escoger que mire el formato del teléfono, si está bien puesto. Vaya, que haga un repaso general de los campos que nosotros quisiéramos. Aquí en el nombre también lo que yo he hecho es que todos los contactos que encuentre Odoo en nuestra base de datos empiecen por la primera letra en mayúscula y las siguientes letras estén en minúscula. O podemos hacer que siempre estén en mayúscula o en minúscula, como nosotros quisiéramos. Voy a dejar aquí guardado. Ahora, le tendríamos que dar aquí manualmente a darle borrado o si no, si, como yo previamente ya le había dado aquí, si nos vamos a esta pestaña, nos encontramos con todos los contactos que no cumplen las reglas que hemos puesto. Encontramos una que están todas en mayúsculas y, como recordáis, nos ha sugerido cuál es, que es que la primera letra esté en minúscula y las siguientes estén, perdón, la primera letra en mayúscula y las siguientes estén en minúsculas. Luego, encontramos que este está bien escrito, está bien escrito con primera mayúscula y la otra en minúsculas, pero tiene muchos espacios entre palabra y la siguiente palabra. Lo que hace Odoo es que lo detecta y nos pone simplemente un espacio. Y aquí es porque la primera es mayúscula y la última como es mayúscula, pues también nos pondría, y ahora sería lo mismo, darle a validar por si quisiéramos cambiar el campo o, si no, a darle a descartar. Vale, hasta aquí la explicación del tercer bloque, del data cleaning. Y ahora voy a entrar en el bloque de los documentos. En los documentos hay dos funcionales nuevas, una que es nueva 100% y la otra que también estaba en la versión 13, pero ahora es mucho más fácil. Una es que a partir de las vistas PyBot podremos crear una hoja de cálculo, como si fuera un Excel. Voy a entrar, por ejemplo, en la aplicación de ventas y me voy a ir a una vista PyBot. Vale. Ahora aquí, esto sigue igual como era antes, pero yo, por ejemplo, puedo... Voy a poner equipo de ventas. Y aquí voy a poner estado. Vale. Ahora lo tengo así, porque quiero tener el informe o la vista dinámica a sí mismo. Ahora lo que podemos hacer es, gracias a este botón, lo que hará es trasladar toda esta información a una hoja de cálculo. Aquí nos pide si queremos ponerla en una hoja que ya existe o si tiene que ser nueva y le daríamos a confirmar. He puesto nueva. Y ya tenemos toda la información puesta aquí. Como vemos, toda esta información simplemente está vinculada con una fórmula. Y, aparte de eso, lo que podríamos hacer nosotros es también, si supiéramos una fórmula para llamar a los datos de avista PyBot, de contabilidad, de apuntes contables, porque nos interesa compararlo con sus ventas o por el motivo que sea, pues también lo podríamos hacer. Es todo dinámico. Aparte, aquí también podemos hacer las fórmulas que quisiéramos. Quiero sumar, por ejemplo, estos dos campos. Ya sé que no tienen ningún sentido del mundo, pero para que lo veáis que lo suma. Podemos jugar como quisiéramos nosotros. Aparte, aquí podemos, si le damos a formatear y vamos a Conditional Formating, aquí podemos jugar un poco que si es mayor que, no sé, 500, nos haga el campo en color verde. Ya todos los registros que son mayores de 500 en color verde. Luego aquí, pues lo podemos modificar, pues que solo sean mayores de 1.000. Lo guardamos y se nos va jugando. Podemos seguir jugando con ello. Aparte de todo eso, quizás estos datos no son estáticos. A eso me refiero que si ahora hicíamos un periodo de venta para el equipo de ventas de Europa, pues se sumaría su cantidad, su importe aquí se iría sumando. Es decir, no es solamente para sacar informes, para ver cómo estamos en un momento exclusivo, sino que es dinámico siempre. Aquí podemos cambiar el nombre, podemos hacer cambiar el nombre, ponemos ventas y como quisierais. Tiene muchas funciones. Su formato es muy parecido a un Excel y la verdad es que es una herramienta muy potente y muy útil. Vale, esta es una que os quería enseñar en documentos. La otra está en cómo partir un PDF. Ahora vamos a imaginar que yo he introducido este PDF, lo he introducido. Ahora, si damos aquí a Split, lo que hace es partirlo, porque hemos introducido un escaneo de 10 facturas y yo quiero separarlas, sus facturas. Pues ahora va a ser muy fácil. Aparte yo, si le doy aquí, puedo ver qué factura es, porque si no me queda muy caro desde esta vista. Y siempre se va a partir donde estén las tijeras. Estas dos ahora están unidas. Esta está partida ya. Y ahora hay una individual por cada una. Aparte, se puede cambiar su nombre del documento. Vamos a poner, por ejemplo, Google Factura. Y podríamos ir poniendo los nombres que quisiéramos. Ahora solamente tendríamos que darle a Split. Y de una forma fácil ya tendríamos aquí el PDF como, bueno, los documentos PDF que quisiéramos. Ya veis que ahora simplemente están las dos páginas que nosotros habíamos partido. Vale, hasta aquí el bloque de documentos. Estas dos funcionalidades creo que son muy interesantes, sobre todo el de hojas de cálculo y también el del PDF. Aparte, el PDF se puede vincular directamente a una factura desde el PDF. O sea que desde la herramienta documentos podemos hacer la factura que se correcte. Luego esa factura se añade en el cháter de contabilidad de la factura. Muy bien. Ahora, el siguiente bloque es el de punto de venta. Y en el punto de venta, si nos vamos a Configuración, Ajustes. Ahora podremos gestionar nuestro inventario. Cuando digo gestionar nuestro inventario es que nos da dos opciones. Que se gestione el inventario cuando la sesión se ha cerrado y haga todos los ajustes de inventario pertinentes. O que se vaya ajustando el inventario en tiempo real. Podemos escoger cualquier de las dos opciones. Y recordar que siempre que escojamos una opción, deberíamos aguardar. Muy bien. Luego, voy a entrar dentro del TPV porque esto es una funcionalidad nueva que todo mundo quizás no, pero mucha gente estaba esperando. Y es que la pantalla del TPV ahora es Responsive. Cuando digo Responsive, lo que me refiero es que ahora se adapta a cualquier pantalla que se introduzca. Lo que voy a hacer es modificar su... Vemos como ya se nos va adaptando. Y ya cuando llega aquí, que ya es demasiado pequeño para que se vean bien los productos, etc. Se nos adapta. Se nos adapta y vemos ya como se nos va adaptando. Eso va a ser muy interesante porque quizás en la TPV, en mi ordenador, se ve perfecto. Pero si cuando lo abría mi sesión desde el teléfono móvil, pues no se veía tan bien. Costaba darle al botón de pagar, etc. Eso es una funcionalidad muy interesante y nueva que trae Odoo y que nos va a ir muy bien y nos va a facilitar la vida. Aparte, aquí en el TPV, lo único que también han cambiado es la forma de añadir pedidos. Antes se hacía con el más, menos. Ahora tendríamos que ir aquí, tenemos que abrir un nuevo pedido y ya estamos aquí. Si me quiero cambiar, pues tengo que ir aquí y seleccionar el pedido que quiera. Si quiero eliminar algún pedido, desde la papelera lo tendríamos que hacer. Vale, desde aquí es lo que simplemente os quería mencionar aquí en el TPV, que sobre todo es responsive, se gestiona el inventario como nosotros quisiéramos y la creación de pedidos o gestión de los pedidos que se tengan abiertos. Vale, entonces paso al siguiente bloque, que es el del inventario. Que el del inventario lo voy a vincular un poco con ventas, porque lo que os quiero enseñar ahora es que cuando creemos una nueva venta, o la venta ya está creada, o la venta ya está creada, si el producto es de tipo almacenable, es decir, que genera stock. Voy a poner, por ejemplo, camisetas. Vale, camisetas no era, perdón, busco. Voy a poner quizás... Es de zapatos. Es de zapatos, que ahora mismo tiene stock. Vemos cómo se nos abre aquí un nuevo icono que nos indica qué stock previsto y disponible. Esto en la OUDU 13 también estaba, pero vemos cómo hay un nuevo punto de ver previsión. Eso se puede hacer creando, o una vez está guardada el presupuesto, pues, por ejemplo, si entro en esta, también lo tengo aquí. ¿Veis cómo tiene disponibilidad reservado? Esta que sí que tiene disponibilidad, pues, si damos a ver previsión, se nos va a trasladar a una vista donde se llama de reposición de stock, que nos va a decir todo un historial de nuestro stock, de cómo estaba, cómo está ahora y cómo estará en un futuro. Aquí, ¿qué información nos da? La información que nos da es que ya se ha reservado una camiseta para la venta presupuesto número 4, la venta número 4, y se ha reservado, pues, 87.965 para la venta número 7. Luego, el inventario que está previsto, una vez estas dos ventas se hagan, es que haya cero unidades, que no queda ninguna unidad en stock. Y, aparte, también, nos añade aquí los borradores, los borradores de compra, que está previsto comprar 54 unidades, pero, aparte, también, nos añade los borradores de los pedidos de venta, de los presupuestos, que está previsto vender también 87.965. Y, si estos borradores se cumplieran, pues, el total sería negativo, que no tendríamos para servir a nuestro periodo de venta. Esta información es muy útil y va muy bien, la verdad. Y, como vemos, aparte de todo eso, lo que podemos hacer aquí es, yo estoy viendo, vale, sé que tengo 87.000, un borrador del presupuesto, y 87.995 camisetas. Pues, lo que puedo hacer aquí es rebastecer, aquí nos da la opción con este botón y aquí puedo poner las camisetas que yo quisiera. Voy a poner 90.000, voy a escoger ruta, comprar, y le voy a dar a confirmar. Ahora, cuando le doy a confirmar, vemos que Odoo automáticamente ha creado un pedido de compra para el proveedor que estaba asociado en ese producto. Vemos como ya el DRAF, el borrador de pedido de venta, ha aumentado 90.054 y ahora, si se producían esas dos transacciones, quedaría un stock positivo. Si queréis, lo podemos comprobar y el enlazo con compras. Como vemos aquí en compras, ahora, la vista también es un poco distinta, que luego más adelante volvemos a entrar para enseñaroslo. Y ya vemos que se nos han sumado las 54 unidades que ya habían previstas más las 90.000. Como veis, ese punto de vista de stock está muy bien para gestionar y saber qué tenemos y qué está previsto tener. Luego, de inventario, también lo que os quería enseñar es que en los productos, si nos vamos a productos, eso lo hago desde inventario, pero desde cualquier punto de menú que tenga un producto se podría hacer. si los ponemos en formato lista y seleccionamos esos productos que nosotros quisiéramos, se nos abre aquí el desplegable acción que si le damos hay un nuevo campo de que se genera una vista de las tarifas de venta. Como veis, se nos aparecen los productos que hemos seleccionado con su tarifa de venta pertinente seleccionada aquí. Si tuviéramos más de una tarifa de venta también la podríamos seleccionar y con los distintos precios para una unidad, cinco unidades o diez unidades. Si quisierais cambiar y poner una vista para 20 unidades, a ver cuánto me costaría, pongo 20, le doy a más y ya se me añade aquí la nueva columna. Este informe, la verdad que es muy útil para cuando se está haciendo venta, no sé si quiere pasar un listado a un cliente o por el motivo que sea y aparte este listado se puede imprimir. Le damos aquí a botón de imprimir y se nos imprimiría esta tabla. Mencionando los productos, ahora voy a entrar por ejemplo el de zapatos y es que en compras cuando queramos añadir un proveedor ahora no se nos va a abrir la vista que se nos abría sino que lo tendremos que hacer aquí en formato lista. Aquí podemos ir escogiendo qué campos queremos que se nos vea, qué columnas que se nos vaya añadido para poner la información necesaria y no cambia mucho pero simplemente mencionar que ya no nos saldrá ese wizard. Y luego el inventario antes en la V13 nos salía aquí en el Smart Button pero ahora tendremos la vista de diagrama aquí de las rutas que si le damos aquí veremos la ruta de ese zapato. Ahora en esta vista como no tengo muchas ubicaciones en nuestro almacén pues parece muy fácil ¿no? llegan se ponen en el stock y luego ya se entrega. Pero si tuvimos más de dos o tres ubicaciones de stock que quizás del stock pasara de stock A al stock B pues veríamos cuando se pasa por qué se pasa ahí si se fabrica si se compra etc. Vale y lo último de inventario que eso también me ha enlazado un poco con compras es que ahora los albaranes van a tener prioridad podremos indicar que albarán tiene prioridad dándole un clic aquí en la estrellita y cuando le dé clic en la estrellita y yo ahora quisiera volver a entrar veremos que ya se nos ha puesto de los primeros eso va a ser muy útil porque quizás hay albaranes que son más que más importantes que corre más prisa a hacer el picking que otros albaranes y os comentaba que va un poco vinculado con compras porque en compras pasa lo mismo también tenemos esa prioridad en estas compras y si tiene prioridad da igual su secuencia su referencia que siempre tendremos arriba los periodos de compra que tengan prioridad que se haya puesto que tengan prioridad y ahora voy a empezar el último bloque del webinar que es un poco de vista rápida de las aplicaciones aprovecho estoy en compras que os comentaba eso de la prioridad y es que ahora cuando abrimos compras nos aparece este tablero que nos indica un poco de información nos da un poco de información de todas solicitudes de presupuesto de mis o solo de mis solicitudes de presupuestos aquí son smart buttons donde podríamos ir que lo que era hacer un pequeño filtro aquí ya vemos y se nos filtra aparte nos da información del importe de el valor medio de los pedidos ha sido de esta chifra el plazo de compra ha sido de cero días bueno nos da un poco de información y eso la verdad que está muy bien porque siempre que nosotros nosotros a la final queremos gestionar nuestra empresa pero también queremos obtener una información y Oduno la facilita ya de base luego el vistazo rápido de ventas lo que os quería enseñar es que bueno seguramente ya habéis visto que cambian un poco las vistas pero siempre que haya un formato de lista eso también pasaba en compras pero lo voy a enseñar aquí en ventas yo podría abrir una conversación con el comercial desde aquí y podré tener ya le doy a por si no lo habéis visto le doy al clic aquí en este icono en su icono en su imagen y aquí ya puedo tener la conversación con el administrador es una autoconversación pero imaginaros que en lugar de administrador fuera otro comercial pues yo le quiero decir algo porque he visto que su proyecto de venta de este suyo y quiero decir algo de este periodo de ventas pues desde ahí podría iniciar la conversación luego también se podrá gestionar las actividades desde esta vista por ejemplo si le damos clic aquí ya vemos que tenemos una actividad podremos planificar otra actividad o vale pues ya está hecha pues le doy a hecha y ya se nos desaparece pero vamos a imaginar que queremos planificar una actividad y ya lo hacemos desde aquí estos pequeños cambios que quizás aparentemente no signifiquen mucho eso a lo largo de si estamos trabajando bastante en Odoo nos va a ahorrar tiempo que es lo que primordialmente Odoo también ha querido demostrar con sus funciones nuevas de ahorrar tiempo en sus pasos si antes se necesitaban dos o tres pasos para realizar un clic o una actividad o lo que sea ahora quieren que en un solo paso ya podamos hacerlo y vamos optimizando el tiempo y dedicando ese tiempo a otras actividades que tengan más valor para la empresa muy bien luego el vistazo rápido perdón de ventas que no he terminado os quería enseñar que ahora si tenemos activado la opción de los márgenes aparte de no salir de que nos va a salir el margen del importe nos va a salir el margen también en su tanto por ciento bueno la verdad que está bien se añade esta funcionalidad y también en ventas lo último que os quería comentar es que en configuración nos aparece un nuevo punto de menú que se llama categorías que lo que va a hacer estas categorías es que si creemos si creamos una nueva categoría luego lo podremos poner en el presupuesto y nos va a servir por imaginaros que lo que comentaba aquí que tenemos presupuestos más importantes que otros de VIP y normal pues los clasificamos ahí y luego en los filtros o por agrupar los podremos agrupar como nosotros quisiéramos en CRM en el vistazo rápido de CRM simplemente una cosa muy rápida que cambia y es que ahora podremos activar una opción de ingresos recurrentes que lo que nos significa significa perdón que se nos va a generar una oportunidad recurrente con estos ingresos vale y ahora voy a entrar en la de aplicación de gastos y veréis que no tengo ningún registro hecho aquí en gastos pero aparte de que ya veis que el tablero cambiará que pasará como en compras que habrá algunos los importes aquí añadidos de que se tienen que validar después de validar que ya se ha reembolsado etcétera lo que os quería enseñar aquí en gastos simplemente es que ahora en Odoo en cualquier vista que no se tenga ningún registro lo que se ha hecho es que veamos como quedaría un posible registro pues ya vemos que pues aquí estaría la fecha de gasto su descripción el empleado con el total del gasto si hay archivos adjuntos su estado etcétera eso quizás está bien para los que no han trabajado mucho en Odoo pues que ya ven como quedaría su primera vista y hace más visual y más y más bonita su comprensión también en gastos no lo voy a hacer pero comentar simplemente que mediante su sistema de OCR podremos adjuntar los tickets de gastos en el chatter de Odoo y podremos crear más que adjuntar mediante el escaneo que se hace de ese ticket se genera se genera el gasto con toda la información me parece ahora las cifras no me acuerdo muy bien pero me parece que se ha mejorado hasta un 90% de eficacia y eso se puede hacer de crear un gasto a partir de un ticket desde aplicación de gastos como desde las facturas pues podemos escanear la factura y se crea la factura directamente Odoo de repente que cogería el campo del cliente cuál es de la empresa sus datos los productos etcétera y se nos crea la factura o el gasto solo y para finalizar mi exposición ahora lo que os voy a enseñar es que tanto en proyectos como en el parte de horas lo que han hecho de base es que cuando entramos en una tarea por ejemplo en reunión cuando entramos en una tarea ahora hay un pequeño reloj ese pequeño reloj había otros modos de la ojo que nos permitían hacer eso pero la verdad que es de base ahora y está muy bien porque vamos a imaginar que en nuestro caso una consultoría que estamos configurando no sé plan contable de una empresa pues si por no hacerlo a ojo pues empiezo a las 10 y me media y a las 10 y 50 he terminado pues 20 minutos lo que podemos hacer ahora es damos aquí al botón de iniciar se nos va sumando yo empiezo mi tarea y cuando termine le doy o a parar o la vamos a detener y luego este tiempo se nos pasará directamente aquí en el parte de horas ya veis que esta funcionalidad es muy práctica simplemente para no hacerlo siempre a ojo y luego a final del día pues si he estado una hora aquí media hora ahí sino que eso ya es automático y os quería enseñar también que en el parte de horas pasa lo mismo aparte de que ha cambiado un poco su vista tenemos aquí el botón del start y sería lo mismo empieza el contador y ahora aquí tendríamos que poner por su descripción que quiera vamos a seleccionar el proyecto y seleccionaríamos su subtarea aquí vale pues antes de terminar y poner los dos enlaces por si quizás no he comentado vuestros bueno alguna funcionalidad que estabais esperando ver no quería terminar la presentación sin presentaros la nueva gestión de documentación de la versión 14 de Odoo ahora Odoo lo que ha hecho es vincular toda su documentación con nuestras bases de datos como lo hace lo hace mediante este icono aquí de interrogación que nos le damos clic se nos abre un nuevo link y nos lleva a su información que tiene de de este campo eso va a ser muy útil para esos usuarios que quizás yo sé que variantes pues más o menos sé cómo se utiliza o cómo se crean o lo que hace pero si más no pues me da una pequeña herramienta de ayuda para entrar en ese link y ver cómo cómo funciona lo he hecho por variantes pero podría ser por tarifas vemos que todo lo que tiene de documentación Odoo lo vincula en nuestra base de datos y nos hace la vida un poco más fácil por si no sabemos cómo funcionan esos campos o tenemos alguna duda si más no así no tendremos que ir a página web de Odoo buscar en qué sitio está y como os comentaba antes con la optimización del tiempo básicamente esta funcionalidad es para darle valor a Odoo y sobre todo optimizar el tiempo y no tener que buscarnos la vida para entrar en su página web muy bien hasta hasta aquí la presentación de las novedades que nos ofrece la versión 14 de Odoo espero que os haya gustado y si tenéis ahora alguna duda entiendo que es vuestro turno y si la sé resolver pues la resuelvo ahora en el chat os voy a poner los dos enlaces los dos enlaces verdad pues muchas gracias a Daniel ¿alguna pregunta de los asistentes? podéis reactivar el audio o bien utilizar el chat vale ya los he puesto en el chat bueno en el chat los dos enlaces no sé si hay alguna pregunta bueno pues yo voy a lanzar una opinión porque es mi área y he sido pesado bastante en esto y es el banner de cookies que tiene Odoo ese que has mostrado que yo estaba haciendo una prueba ahora sobre un roombot de 14 y yo creo que sé que esa funcionalidad que has comentado es del diseño de ese segundo diseño que has cargado y en el diseño default no viene porque no me ha dejado seleccionarla y simplemente advertir que ese que ese módulo no cumple lo que es el reglamento vale europeo de protección de altos vale entonces desde quizás quizás no lo he mostrado pero sí que para ponerlas para ponerlas para ponerlas cookies se debe activar primero desde el sitio web ajustes activa la opción de cookies y luego ya aparece ahí en el banner no sé si te refieres a eso porque quizás no te aparece porque no está activada en ajustes el de 14 ya te digo que no el de 14 no lo he probado lo quería probar vale pero tenemos que ser conscientes que realmente lo que ha las cookies analíticas vale y las cookies publicitarias vale y lo que tenemos que ser conscientes es realmente si el módulo hace esa funcionalidad desde la asociación nos hemos puesto y con el equipo de Tecnativa estamos en contacto con Node USA reclamando que esa funcionalidad sea completa no sé si hay alguien presente de Tecnativa y sabemos que por lo menos a fecha de hoy en V13 y en anteriores la funcionalidad no se cumple entonces a todos los clientes que les instalemos cualquier banner de cookies que hay en estos momentos accesible tanto en NOCA como en ODU no cubriría lo que es el cumplimiento normativo vale entonces yo en ese sentido y porque es el área que me afecta recomiendo lo que es un gestor de consentimiento externo vale vale más información sobre esto ya que nadie tiene ninguna duda sobre los gestores de consentimiento externo o sea hay dos módulos uno de Cookie Boot que ha realizado Trade y hay otro de Estudio 73 que van a liberar ahora sobre Cookie First que es otro gestor de consentimiento externo nos dice Harald respecto a la normativa de cookies estamos abriendo unos tiques para que añadan en el code lo está gestionando a Rafael si es lo que comentaba que Rafa desde un poco las indicaciones de la asociación que teníamos vamos y sobre todo por mi parte porque da mucho guerra con este tema estamos pidiendo eso que se cambie y se añade una funcionalidad de core que no es sencilla según ha comentado ¿alguna pregunta de algún asistente? pues nada Daniel no hay ninguna pregunta simplemente te agradecemos desde la asociación la presentación de las novedades de EDU14 en este webinar y agradecer al equipo de Cubic la colaboración siempre con la asociación entonces sin más despido a todos los asistentes como sabéis si queréis revisar el webinar lo subiremos en las próximas horas o lo tendréis mañana disponible en la zona de asociados sin más me despido de todos vosotros muchísimas gracias Daniel por asistir al día de hoy y nos vemos a todos ¿vale? un cordial saludo a todos